La organización Mismundo Nicaragua apoya a Operación Sonrisa bajo su lema, belleza con propósito. Operación Sonrisa Nicaragua tiene 20 años de existir en el país brindando tratamiento integral y cirugía reconstructiva a niños, jóvenes y adultos con fisura labial y paladar hendido. Mismundo Nicaragua, Yumara López ha brindado apoyo a la organización mediante recolección de fondos para las cirugías y participación activa en la clínica apoyando al staff. Operación Sonrisa Nicaragua Sin este apoyo a la infancia de muchos niños se verían afectados por la discriminación, burlas y no poder desarrollarse de manera normal. Es gracias a este apoyo que nuestros niños que nacen con malformaciones pueden optar a una vida digna, sin discriminación y una vida productiva. La organización de Mismundo bajo su lema, belleza con propósito, logra crear conciencia sobre esta malformación y apoyar a devolver sonrisas, juntos cambiamos vida una sonrisa a la vez.